El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante y Sabial lleva desde 2015 fomentando la investigación biomédica para su repercusión en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que mejoren la salud de las personas. Como en todas las unidades sanitarias, el trabajo del equipo multidisciplinar es clave en la recuperación del paciente y en ese grupo de profesionales es muy importante el papel de enfermería. Tenemos una función asistencial que es muy conocida por todos una docente y una función de investigación. Entonces, gracias al apoyo de Sabial, pues enfermería está pudiendo tener un papel importante. Dentro de los distintos campos asistenciales, pues intentamos mejorar el conocimiento para mejorar esta asistencia a los pacientes. Se encargan de las extracciones sanguíneas, de las canalizaciones de vías para poder administrarlos en el caso que sean intravenosos, del control de los efectos secundarios, de cómo actuar ante una reacción inesperada y un poco luego la recogida de toda esa información y pasarla a las bases de datos que luego se utilizan para sacar información. La atención enfermera, la escucha activa y sobre todo los cuidados son esenciales para llevar a cabo los proyectos que desde Isabel se emprenden. Un rasgo que diferencia a estos centros de otros organismos de investigación. Es la investigación dentro del sistema asistencial. De ahí la importancia del tema de enfermería. En el sistema asistencial, sin enfermería, no en nadie. Es decir, es el núcleo prácticamente donde pivota el sistema asistencial. De ahí la importancia de la reflexión y la importancia de la investigación por parte del personal de enfermería. Se está ayudando muchísimo. Está ayudando a que podamos potenciar desde las direcciones y desde la gerencia el que a la enfermería le interese lo que es la investigación porque al fin y al cabo no hacen nada diferente a lo que hacemos todas las enfermerías en nuestro día a día, que es atender a un paciente y recabar una serie de informaciones y de datos para mejorar su salud. En España hay 33 institutos de investigación acreditados por el Instituto de Salud Carlos III e Isabial es uno de ellos. Un referente de la investigación de la provincia de Alicante que conforman profesionales en busca del mejor cuidado y cura del paciente. La experiencia te obliga un poco a ver lo necesario que es que se siga investigando en los servicios en los que trabajo, que están relacionados con la oncología, hematología, neurología. Pues son muchos los fármacos que están en investigación y que es necesario su puesta en marcha para poder avanzar en estas patologías. La idea que tenemos nosotros es potenciar que cada enfermera dentro de su servicio pueda llegar a investigar junto con el grupo de facultativos con los que trabaja a diario y respondiendo a las necesidades de la especialidad del tipo de pacientes que trata a diario. Los proyectos que en Isabial se inician surgen de una idea y del desarrollo de un proceso hasta su posible protección y explotación comercial que aporten valor al sistema sanitario y a la sociedad. Surge a través de una idea. En la idea, alguien se hace una pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Desde cuándo se hace? ¿Por qué se hace? ¿Para qué sirve? ¿Se podría mejorar? Y a partir de esa pregunta, pues se inicia una serie de cuestiones en las que la persona intenta hacer una recogida de datos para averiguar si realmente lo que estamos haciendo es útil y si hay que mantenerlo en el tiempo o hay que introducir algún cambio. En medio de la tragedia integral que ha supuesto la pandemia, en Isabial no han cesado en el empeño de generar conocimientos a partir de los efectos del virus del COVID-19. Generación de conocimientos, no solo hay que pensar en las vacunas, que por supuesto no solo hay que pensar, pero hay que pensar en el avance que se ha producido en medios diagnósticos, en el avance que se ha producido en determinados tipos de cuidados, en la evaluación de la efectividad de la estrategia de prevención. Es decir, lo que es la pandemia ha supuesto una oportunidad de generación de conocimiento de los sistemas sanitarios, aparte de la gran, entre comillas, tragedia humana que significa haber padecido esta pandemia por parte de nuestro sistema sanitario y por parte de la población, lógicamente. El conocimiento de los institutos de investigación sanitaria parten del mismo centro, pero la colaboración con otros centros con el objetivo de avanzar en la salud permite la donación de muestras, siempre que el paciente dé su consentimiento y cumpla con unas consideraciones éticas. Entonces, se extraen del biobanco. En ese biobanco esas muestras se guardan para que futuros proyectos de investigación que puedan ser utilizados tanto aquí como dentro de la red valenciana de biobancos y puedan editar muestras que haya disponibles aquí o como dentro de la red nacional de biobancos, que existen como tal, de todas estas organizaciones, permiten la colaboración y el poder hacer cosas que si las tuvieras que hacer uno de manera aislada sería totalmente imposible. Todas las investigaciones que estamos haciendo intentamos publicarlas y luego tenemos varias líneas de trabajo en proyectos de investigación, en algunos trabajamos con otros conjuntamente, compartimos con otros hospitales. Un ejemplo más de la importancia de la investigación científica que tiene como propósito mejorar el bienestar de la población y proteger la salud de las personas.